Oiga, Honorable Carlos Tito Lí, Corregimiento de Pueblo Nuevo. Honorable, este tema de lo que es la seguridad en el Corregimiento de Pueblo Nuevo, ¿cómo se ha manejado en estos últimos días? Bueno, la seguridad en el Corregimiento de Pueblo Nuevo cada día se está fortaleciendo más. Actualmente estuvimos en el sector de Villa Bonanza, instalando un nuevo comité de vecinos vigilantes, donde se instaló una nueva directiva. Y con esto son aproximadamente unos 33 grupos de vecinos vigilantes que tenemos en el Corregimiento de Pueblo Nuevo, donde se fortalece la seguridad, pero más que todo, existe esa comunicación directa con la policía, donde se tiene entendido de por sí que estamos vigilantes en cada una de estas barriadas para mayor seguridad de todos. Igual, queremos invitar a las otras comunidades que no tienen este programa de vecinos vigilantes, que estamos a la disposición para coordinar con la policía y darle los seminarios correspondientes, para que cada comunidad de los 24 sectores que tenemos en el Corregimiento estén totalmente organizados, porque es bien importante tener seguridad. Adicionalmente a ello, la Junta Comunal, el único corregimiento que tiene este centro de monitoreo de cámaras de vigilancia, la hemos estado fortaleciendo y se están instalando unas nuevas cámaras en algunos puntos que son efectivos para poder darle seguimiento a todas las irregularidades o deficiencias que en algún momento los delincuentes delinquen en estos sectores. Así que se está fortaleciendo la seguridad y el informe que tenemos de la policía que efectivamente la delincuencia y los actos delictivos en el Corregimiento de Pueblo Nuevo han disminuido en un 40% actualmente. Así que para nosotros nos orgullese de que esta organización y más que todo la participación de los residentes estamos haciendo del Corregimiento de Pueblo Nuevo un corregimiento seguro. Oiga, honorable, vimos esta semana la situación que se dio con este tema de la luz. La Junta Comunal, aún cuando no tiene nada que ver con este tema de luz, salió al paso y logró intervenir y ser intermediario y resolver este problema. Sí, efectivamente, nosotros en vista de la situación que se estaba dando, fuimos un poco solidarios con las 90 familias afectadas en las cuales se quedaron sin el servicio básico que era la luz. Y la Junta Comunal, pues, está haciendo ese aporte social mientras el ENSA, pues, hace esas nuevas instalaciones para poder fortalecer también y evitar aquellas instalaciones fraudulentas, evitar también incendios de estas casas condenadas. Pero más que todo, nosotros como Junta Comunal, como autoridades locales, intervenimos primero que todo para que se reabrieran, pues, las vías principales que son intervenidas, pues, por miles y miles de personas que transitan en estas avenidas principales, como era la Transímica, la Vía Fernández de Córdoba y la 2 de octubre, que estaba ocasionando un gran tranque. Así que nosotros intermediamos y nosotros, pues, vamos a pagar el costo de esa luz que aproximadamente va a ser de 1 a 10 días. Ya está bastante avanzada la obra y ya la otra etapa que viene es que el ENSA va a instalar los medidores de cada uno de estos residentes y ya nosotros, entonces, salimos de esa responsabilidad. Así que creo que lo hicimos de una forma latinada y más que todo para salvaguardar la seguridad de cada uno de los residentes. Muy poco se ve problemas de agua en el corregimiento. Ahora mismo en el sector de datos pintados estamos recibiendo la denuncia de que la presión del agua está siendo bastante lenta y en algunos días se está efectivamente cortando el servicio básico del agua. Nosotros vamos a tener próximamente una reunión tanto con los residentes y con la institución del IDAM a ver a qué se debe esta disminución de la presión del agua en el sector de datos pintados.